saludos mi gente aquí en el lineal echando una corredita aquí estirando las piernas y ando en la máquina un juguetito nuevo ya llevo de mirar la camara llevo 20 millitas en una hora y media una bala de papá y enseñarlo otra vez desde arriba desde atrás en finita el amigo mío me preguntó y ha hecho tiene que probarlo y la prueba te vas a querer comprar un saludo a la gente de mountain bike de ciclismo de la ruta de ciclocross quería compartir este vídeo este nada tremenda bicicleta se la recomiendo todo el mundo no pesa es bien liviana eso prácticamente se mueve solo y yo yo soy un una batata como dice en puerto rico pedaleando pero que esa bicicleta me muevo súper bien se puede mantener bien una velocidad fácil de 18 millas 21 millas ahí sin matarte en una combinación cómoda la bicicleta rueda sola y de verdad que otra cosa hay que probarla para que lo sienta bien aéreo eso sí bien aéreo en la posición queda bien inclinada hacia delante yo le tuve que el asiento echárselo bien para adelante si se dan cuenta aquí tuve que echar para adelante porque la me queda muy para atrás entonces según tú vas pedaleando las nalgas se te corren para atrás y te echa para adelante entonces esto quiero ver si lo cambio por el que tiene la estría en el medio porque la ciclocross la tiene y se siente cómodo pero en esta me siento como que esto me hace presión en la en la parte íntimas como dice pues nada gente en un vídeo aquí un review lo vean lo comparto estoy cogiendo cinco minutos aquí descansando las piernas y nada bendiciones la recomiendo saludo para toda la gente de puerto rico del montamboy del ciclismo de la ruta de la calle de todo el que ama este deporte y lo recomiendo de salud nos vemos